Aquí venía a un ron, llegando a los cubanos, para ponerte en canción Aquí venía a un ron, aquí venía a un ron, llegando a los cubanos, para darte una lección ¡Dale, mamón! Aquí venía a un ron, llegando a los cubanos, para darte una lección Aquí venía a un ron, llegando a los cubanos, para darte una lección Aquí venía a un ron, aquí venía a un ron, llegando a los cubanos, para darte una lección